Alcalde de Pazúdeme Recuerdos Muchas gracias profesor Bueno, en esta tarde primero queremos darle gracias ¿A quién? ¿A quién? Bueno, a Dios por supuesto porque hoy, ¿ustedes se recuerdan? ¿Qué fecha es hoy? ¿16 o 17? ¿De qué? ¿De qué año? ¿1900? 1900, me decía acá 2013 Nosotros desde hace días, semanas, meses atrás y años podríamos decir el compromiso y el deseo de estar con cada uno de ustedes era bastante fuerte en nuestro corazón había o hay ese impulso de decir queremos celebrar nuevamente el Día de la Madre y hoy y hoy y hoy precisamente vamos a celebrarlo de una manera muy muy especial quizás no con una inversión fuerte pero es que ustedes realmente se merecen tal vez una inversión bastante importante sin embargo hoy queremos decirle a través de una bonita coordinación vamos a celebrar el Día de la Madre tal como ustedes se lo merecen y estoy seguro que muchas de ustedes casi todas de ustedes se irán muy contentas para su casa precisamente quiero decirles pensando un poquito en el sol pensando un poco en la lluvia hoy no les trajimos un paraguas a cada a cada a cada una o una sombría pero está la mejor evidencia aquí la señora tiene su paraguas y tiene su sombría en la cabeza miren a cada una de ustedes les hemos dado un regalo sin dejar a ninguna fuera sino que cada una tenga un bañito yo quiero que levanten ese baño si hay alguien que no tenga ese baño la vamos a bañar pero que levanten su baño porque desde aquí empieza los premios la señora que no levante su baño significa que está no está muy contenta mal agradecida vamos a ver no faltan 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 mire señora señora escuche si la señora que está a la par suya no levanta su baño denle un codazo le doy el permiso todavía faltan algunas faltan señora las que están hasta allá al fondo vénganse para acá hay un premio mayor en esta tarde ya está ya está la estufa por acá la estufa de horno yo pido para que trasladen ya la estufa de horno esa es la última rifa que vamos a tener en esta tarde no se me pongan nerviosas pero alguna una de ustedes se va a llevar esa estufa para que le pueda cocinar más sabroso más rico al esposo y a sus hijos por supuesto bueno gracias señoras quiero compartirles en esta tarde algunas cosas importantes de lo que yo pienso de lo que yo deseo para nuestro municipio y cosas que hemos hecho ya para nuestro municipio quiero empezar diciéndoles queridas señoras queridas madres que nosotros con el consejo municipal nos hemos propuesto hacer historia a través de las ejecuciones a través de la administración de los recursos que recibimos no solo del gobierno central que cada mes cada mes nos envía un recurso a la municipalidad y a través de este recurso nosotros invertimos y ejecutamos muchas obras una de las obras tal vez más vista últimamente es la remodelación del parque el parque los próceres bueno de la moción esa es una pequeña evidencia pero que estamos haciendo muchas obras pero a través también de los impuestos de cada uno de ustedes cada vez que ustedes le genera un impuesto a la municipalidad a través de su boleto de ornato nosotros somos responsables en invertir este dinero de tal manera que vayamos mejorando la infraestructura de nuestro municipio y por eso con el consejo municipal nos hemos propuesto de alcanzar muchas cosas positivas y hoy queridas madres quiero decirles que el año pasado recién pasado diríamos nosotros escuchen esto en toda la historia de los diferentes alcaldes que han existido nadie había alcanzado la cantidad de 80 obras ejecutadas en el municipio de Pazún gracias a Dios que nos ha puesto un corazón de decir queremos que cada centavo se vaya a invertir en obras logramos más de 80 proyectos el año pasado y este año queremos ejecutar la misma cantidad o un poquito más precisamente quiero compartirles el día de ayer estuve reunido con una persona importante que nos puede financiar alrededor de unos 6, 8 proyectos para el municipio son las gestiones que yo estoy realizando bueno aquí algo me está interrumpiendo y tienen toda la razón tienen toda la razón ¿quién se quiere llevar esta estufa? no levanten la mano levanten su baño vamos a ver muy pocos profe mariachi muy pocos muy pocas quieren llevarse la estufa creo que la vamos vamos a rifar para el otro año sí sí cuando digan que todas quieren participar vamos vamos aquí vamos a ver